¿Qué es la fobia? Una persona que ya está, ya ha encontrado la causa de sus problemas, que ha podido encontrar su propio equilibrio, puede ser en el caso de la fobia, puede ser en el caso de una depresión, puede ser en el caso de una persona con muchos conflictos. Una vez que ha encontrado su propio equilibrio, necesita encontrarse consigo mismo. Las técnicas de meditación lo pueden ayudar a ese encuentro consigo mismo. Por eso, yo suelo recomendar las técnicas de meditación para ayudar a la persona a ese encuentro consigo mismo. Muy bien, muchas gracias. Seguiremos viendo más aspectos de cómo la espiritualidad ayuda y colabora con la psiquiatría y la psicología. Y al revés, la psicología y la psiquiatría ayudan también a que una persona pueda tener un encuentro más natural con Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes.